¡Suscríbete! Esos vídeos serán vídeos bastante largos, entre 40 minutos y una hora para que os lo toméis con calma Y lo más normal es que sean parte de la campaña o la historia de un juego, ¿vale? A partir de ahora quiero que los martes se dediquen a eso, hasta ahora ya lo estaba haciendo con los vídeos del GTA Que básicamente eran vídeos de 40 minutos o una cosa así, pasándome la campaña Pero he visto que los vídeos del GTA no tienen muchas visitas, la verdad es que el juego ya tiene su tiempo Ya está un poquito pasado, solo un pelín Y he conseguido otro juego, el de South Park, la vara de la verdad Que la verdad es que me está gustando muchísimo, es un juego muy divertido Que mezcla el humor de South Park con un poquito de RPG, estilo Final Fantasy o cosas por el estilo Y la finalidad de este vídeo era básicamente contaros lo de los martes Y preguntaros si querríais que continuara con GTA o si por el contrario preferiríais que cambiara Y que empezara a subir el juego de South Park, la campaña por supuesto Entonces para eso en la descripción y ahora en pantalla os dejaré un link a una encuesta, una página de encuestas Allí simplemente es clicar la opción que más os guste, darle a vote, a votar y ya está Si... bueno dependiendo de como quede la encuesta, pues yo haré una cosa o la otra Al final está claro que haré lo que quiera, ¿no? Pero voy a tener muy en cuenta el tema de la encuesta porque... Aparte de hacer esto por hobby, hago esto para que la gente que me ve se lo pase bien Entonces si hay muchísima gente que quiere que suba South Park porque se ha cansado el GTA Porque prefiere el otro o por cualquier motivo, pues no voy a ser tonto Y voy a cambiar el juego para que la gente que ve los vídeos se lo pase bien Ya lo digo, van a ser vídeos largos, o por lo menos esa es mi intención Que sean vídeos largos, que duren, que sea como una serie semanal Tú te pones por ejemplo por las noches a ver una serie que dura una hora el episodio o una cosa así Pues estas no tendrán propagandas y el capítulo durará también cerca de una hora Y creo que nada más, si tengo algo más que decir seguramente lo diré después de despedirme Porque lo grabaré luego Pero eso era básicamente lo que os quería contar Os dejo que disfrutéis con el resto del vídeo Con esta partida con Kacis que habéis visto que no se me da del todo bien Llevo pocas partidas con él pero tenía ganas de traerlo porque son muy divertidas las partidas que juego Y... De hecho estaba jugando con amigos Tendréis twitters y canales si los tienen en la descripción también Pasaros por ahí, que ayuda a hacer un poco de spam del bueno, nunca viene mal Y poco más, os dejo con esta pequeña trap Con lo que queda de vídeo Espero que os haya gustado Y nada, contestarme a la encuesta Y ya veremos que es lo que pasa Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!